¡Eres basura! ¡Esta viva! La caí, creo. ¿Lo merezco? ¡Sí! ¿Recién arrancamos ya? ¡Sí! ¡Tavi! ¡Eres basura! Lo siento, gente. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Eres Basura! El show donde renegamos. ¡Se me cae mi pantalón! ¡Dios mío! ¡Bienvenidos a Eres Basura! El show donde la gente bota su vil y su odio, su trauma que tiene hace años. Programa que ya ha sido denunciado. Un aplauso por nuestra primera denuncia. ¡Bien! ¡Y perdimos! ¡No! ¿Eres baboso? ¿Me merezco un eres baboso? ¡Tavi! ¡Eres baboso! ¡Si yo soy! ¡Si yo soy! Yo soy... ¿Cómo empezó a verla? ¡Ya me olvidé hace tiempo que no! ¡Perdón! 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 No, ya basta ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Baile? No, gente, no, no ¿Cómo es eso? Ahora, final de nuevo No, no puedo más ¡Eso es de la música! Ah, no, no, no ¡Eso es de la música! ¡Eso es de la música! ¡Eso es de la música! ¡Basta la presión! ¡Me va a subir la presión, gente! ¡Gente, se me adormeció mi brazo izquierdo, gente! Bueno, gente Empecemos como en la vida real La gente que paga es la que va primero ¡Aquí empiezan ¡Los casos Premium! ¡Bien! ¡Eres más Zupia! ¡Primer caso! Y no mejoramos ya esta porquería ¡Mira la producción! ¡Ay, chico! Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede ¡Víctima! Dice que ya no es denunciante Ya Y esta denuncia viene de parte de Gregory Y la basura es un tal ¡José Carlos! Ya no decimos ¡Primer caso! Me van a vender preso, gente No quieren irme preso Me llevan fruta, pues, gente ¡Me cabeceaste para romperte la ñata! ¿Qué? ¿Cómo es el cuerpo de estas personas? A ella le cabeceo el puño Fácil Hace ocho años Yo vivía En el remanso de la molina ¡Chadese! Vale más ¿Qué es ahora? Paseando con mi perro Conocí a los dog lovers del parque Entre ellos JC Un pata que parecía ser amigo De todos Cerca de Navidad Me comentó que su hermana Venía de Estados Unidos Y que por una pequeña comisión Ella podría comprar Y traer equipos Que estaban más baratos allá Win-win Dije Ay, ay Romperse la ñata Porque Estoy entendiendo Estoy entendiendo Escogí unos accesorios Para mi cámara Y le di Cuatrocientos ochenta dólares En efectivo Me cabeció bien bacán El vigilante de la cuadra Me contó que se rompía la ñata Y había chocado Con toda su familia Y varios de sus amigos Algunos le habían venido A embargar Con una laptop gamer De dos mil cuatrocientos dólares Me dijo que con su hermana Me salía menos de dos mil Felizmente No atraqué Casi dice que la caga Compras una laptop gamer Bueno, cagón, pues, ¿no? José Carlos Ratero Dios mío Bueno Presuntamente Presuntamente Me va a dar Me va a dar la ansiedad Según Gregory El amigo de Caio Sama Es un grillo Es un grillo No le crean Dice que este señor Lo cabeció Y encima Para sus riquísimas drogas O sea, yo te entiendo Pero Todo para el techo Todo para el techo Para el poto Para todo Pero cómo vas a chocar Con la gente Y ya estafando a los demás Ya Tienes un problema, amigo No, ya Ya debes saberlo, ¿no? ¿Qué le decimos entonces A JC el cabeceador Que te cierra tu plato Y dice Uy, si mi hermana viene Ah, sí, ¿por qué no te trae Ah, no Por ahí no viene ¡Vale, vaya, vaya! Gregory, gracias por denunciar JC ¡Eres basura! Basura y casas a solas Eh, eh, así La denuncia decía yo No quisimos ¡Eres basura! Que esta viene de parte de Guillermo Guillermo Y la basura La ceñito Que ayuda en mi casa Porque nadie le puede decir ¡Mi empleada! ¡Ey, ey! Empleador, empleada ¡Ah! ¿Qué significado denigrante? Imaginarán que ustedes Pero así sí ¡Me robaste mis moneditas De colección! ¡No! Para ella sol es sol Sol es sol Ay, sol vea un sol No sabía que era de colección La ceñito Que ayudaba en mi casa Se ganó nuestra confianza Le teníamos mucha estima Y la verdad confiábamos mucho en su trabajo Nunca se dio un trato excluyente Era parte de la familia Pero no le puede decir por su nombre La señora Una señora buena Es que ahora ella no la quiere Pero ya no es como la familia Ella recibía su pago sin falta E incluso la apoyábamos con los pasajes Curiosamente empezaron a perderse cosas chicas Unos cuantos sencillitos por aquí Una joyita chiquita por allá ¿Joyas? ¿Quién tiene joyas? ¿Quién tiene joyas? ¿Tú tienes joyas? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? Un fantasía nomás No le damos importancia Porque pensábamos Que era por descuido Ella primero chocó con joyas de mi hermana Lo dejamos pasar Hasta que un día Ella se robó 476 soles De colección Que tenía en un cajón de mi cuarto Se llevó toda mi colección de monedas nuevas Sin raspones, brillantes Se llevaron mis tumis Ella arrepentida volvió Y dijo que había recuperado las monedas Pero ya había destruido todo el lazo de confianza Espero que ese dinero le haya ayudado Pero me dolió que esas monedas Se estén usando sin darle el valor real Que tiene cada una de ellas No Con la colección del hombre Tenía su tumis Su primer tumis Un nuevo cel Tenía eso que Habían hecho mal la moneda De colección Edición limitada Un nuevo cel Quería que trabajó el disléxico ahí Gracias Guillermo por esta denuncia ¿Y qué le decimos a esa señora Que chocó con mi moneda de colección? No se va a dar cuenta 476 soles independientes ¿Quién se va a dar cuenta? ¿En un cajón? ¿En un coleccionador? No ¿Qué se va a dar cuenta? Le pongo billete Ni mierda señora No, si le he devuelto No, ¿qué le he devuelto? Le cambió la moneda Toda rayada Está Moneda ya del 95 Que no se siente el nuevo sol ¿Qué le decimos? A esa señora Que se robó Señora que trabajó en mi hogar ¡De basura! Esta es una veterinaria de San Borja No sabemos si ahí vive O si es una veterinaria de San Borja Pero ¿Quién denuncia? Es una veterinaria de San Borja Y la basura es El motoquero piraña Cuidado Le saqué un crédito a 48 meses Y desapareció Soy veterinaria Divorciada Y tengo un hijo de 6 años No soy de salir Pero mi mejor amiga insistió Para que fuera a su cumpleaños Ahí lo conocí Picante Picante Se llama Daniel Esos son pero Normalmente Ni lo hubiera mirado Porque es medio piraña Habían señales Habían señales No sé por qué Empecé a salir con él A nada Sabía Me recogía en su moto Y me llevaba a Barranco Me contó su triste historia Y caí como una tonta A mi mamá no le gustaba Dos señales Le ve piraña Mamá dice que no Mamá sabe Mamá tenía su piraña también Pero todo iba bien Hasta que un día llegó todo preocupado Su socio le había robado Y necesitaba plata Para comprar repuestos Le presté Y me devolvió Así es la primera tendulza Me agradeció Y me prometió Que le iba a pagar puntual Pero a las semanas Le faltaba plata de nuevo Como idiota Le saqué crédito Me prometió Que le iba a pagar puntual Un día Desapareció de la nada Me asusté Pensando que se había chocado O algo Hasta que vi Que me había bloqueado En todas las redes Averigué la dirección De su mamá Y la señora me dijo Que había hecho lo mismo Con otras chicas Y la mamá sabía Y la mamá sabía Se tira la plata En el vicio Por eso la mamá De su hijo lo dejó Así dijo la mamá Él nunca me contó Que tenía un hijo Encima Me he enterado Que anda diciendo Que yo lo dejé Por misio Le meten el mismo Cuento a todas Él es siempre la víctima Y su ex Es una bruja Maito motoquero Piraña Basura Así que ya sabes Amiga Si ves al piraña Y dices No sé qué tiene Pero es piraña Si tu mamá dice no Es no Ya sabes ¿Cuándo salió mal Lo que ha dicho tu mamá? Tú no vas a ser el único Que le ha salido mal A tu vieja ¿Qué le decimos al motoquero Atorrante El victimista? Amigas Cuidado con el motoquero Motoquero piraña Es basura Y esta denuncia De parte de Jacqueline O Jacqueline O Jacqueline Y la basura es Entrenador cool Cuidado Con esos entrenadores Es mi personal Nomás Título Me debe dos meses De entrenamiento Este chico Vivió en mi hospedaje En el interior del país Fuimos amigos Generó confianza Entrenábamos Conversábamos Y siempre estuvo ahí Para mejorar mi condición física Y la hacían cargos También a mí Pregunta En todo este tiempo No dio indicio De ser una mala persona La verdad Como pata Tenía temitas económicos Y si podía Le ayudaba Pero hasta ahí Todo estaba bien Porque cumplía con sus pagos Cuando me mudé a Lima Él me contacta Y empezamos a entrenar De nuevo Retomamos Todo pintaba bien El problema era Que el chico Empezaba a fallar Con la fecha de entrenamiento Me pedía dinero prestado Pero me daba Mala espina Así que pagué Por adelantado Algunos meses No le prestó el dinero Hijo Mira Yo te pago Algunos meses Pasó el tiempo Y sigo esperando Que me entrene ¡Maldito! En Lima La comida es muy rica Y estoy gordita La petición De una gordita Que pide ayuda Dios mío No desampares Esa gorda Yo confiaba en ti Para entrenar Te cobré Pero te haces el loco Si sigues debiendo Así Vas a quedarte Viviendo para siempre En la casa De tu mamita Tranquilo Entrenador Cool Dice Que de cool No tiene nada ¿Culón será? Digo yo Para que genere confianza ¡Entrenador cool! ¡Era Zula! Y este es de parte De Alfredo Para Yesenia ¡Mierda! Sin miramiento Sin asco Le dijo todo Solo me busca Cuando termina Con su flaco ¡Pigante! ¡Pigante! ¡No! Nos conocimos Por Facebook Memes iban Y venían Emojis vienen Somos amigos Hace mucho tiempo Y con el tiempo Pasamos a ser Tire Itinerante Dice La cosa como son Dice Con el tiempo Seguimos con ese ritmo Y cada vez que empezaba A encariñarme Ella desaparecía Yo no me hice problemas Porque ella es libre Y desde el principio Las reglas estaban claras Pasó el tiempo Y ella me volvió a buscar No hablamos de nada Solo volvimos a tirar Hubo trato de pareja Me engolosinó Dormíamos de cucharita No Preparábamos desayuno No Hablé con sus padres No Hasta que un día desapareció No Volvió a hacerlo Revisó sus redes Y resulta que en el tiempo Que ella salía conmigo Estaba estableciendo Una relación Con alguien más Y a él Si en las redes Bueno amigo Pero tú tenías Las reglas claras Me engolosinó No, no Te dejá Te engolosinarte ¿Qué hago durmiendo Con cucharitas Si soy itinerante? ¡Alfredo! ¡Era abuso! ¡Claro! Uno más Para que se le quede ¡Alfredo! ¡Era abuso! Ya, pensa Alfredo Ya Solo buscar algo Que mereces Ahora sí Lo que la gente vino a ver Sangre Masacre Deme tiktoks Por favor Gente Deme virales Pura carne Puro chisme Parálisis Falsas Hijos abandonados Amnesias Peleas por terrenos Muertes Y César va a ser El receptor De todo su odio Aquí empiezan Las quejas Del público ¡No, no, no! ¡Ere más zúpida! ¿Qué tal amigo anónimo? Bienvenido Primer caso Primer anónimo Me intriga Cuando los casos son anónimos Porque Siento que se quieren escudar Para decir algo horrible Y este es el lugar Para hacerlo Pero primero ¿Tienes algún seudónimo? ¿Algún nick de chat? ¿Algún nick de counter? ¿De repente Que quieras usar Para poder referirnos a ti? El abogado ¡El abogado! Ahí saludamos al abogado ¡Hola, abogado! Son menos, gente Más o menos La tienen ahí Un poco decepcionado Déjenme decir Pero bueno Es lo que hay ¿Qué podemos pedir? Este es Perú ¡Vuelvemos, vuelvemos! Ahora sí Bueno, abogado Cuéntanos ¿Contra quién es esa denuncia? ¿Por qué ¿Por qué tiene que ser anónima? ¿Por qué es una queja laboral? Y actualmente Yo no sé Dónde está esta tipa trabajando Porque es una tipa Que trabaja en el Estado Y maltrata a la gente ¡No! ¿Cuándo se ha visto Que el Estado Maltrata a la gente? Dios mío Cuéntanos por favor ¿Qué es esa basura? ¿Tiene algún seudónimo Alguna chapa Para poder verter Nuestro odio sobre ella? Vamos a ponerle La tía Leti La tía Leti Uy Tiene nombre Nombre peligroso Peligroso A ver si cariá ¿Qué hizo la tía Leti? Cuéntanos por favor Pondos en contexto Para comenzar Yo hice una carrera Este Comencé como practicante En una institución del Estado Ajá Y a los 26 años Me nombran Jefe encargado de un área Ya Estuve ahí 3 años Y en ese momento Tenía 29 años Cuando La tipa llegó La tipa llegó En quincena de diciembre Del 2018 Ah no Entonces tú estabas Haciendo tus prácticas Así es Crecí dentro Así es Crecí dentro de la institución Y cuando tenía 26 años Me nombran jefe de un área Y estoy ahí hasta los 29 Justo cuando llega esta tipa Que acabó con mi paciencia En 45 días 45 días Exactos Mierda Paciencia Porque la tipa Refutaba cada documento Que Yo le presentaba Cada informe Que yo le presentaba Nunca estaba de acuerdo Con Digamos Mi opinión técnica Jurídica Un día Me llama a su oficina Yo para esto Tenía una niña Mi hija había nacido Tenía 5 meses De nacida Y a la tipa No le importó Me dijo Sabes qué Yo no estoy de acuerdo Con los informes Supuestamente Me enfermaba mucho Había pedido licencia Solamente una semana ¿De lactancia? No, no No pensaste Perdón Un poco de humor Un poco de humor Y la tipa Me dijo Sabes qué No te voy a renovar El contrato ¿Por haber faltado? No O sea Tenía mi licencia Mi licencia médica Ah Tenía su licencia Ah bueno Entonces tenía una licencia médica Y no le dio la gana simplemente de reformar Pero a ti te rompió la paciencia Dices en 45 días Durante ese tiempo ¿Qué más hacía? Entonces En ese momento le refuté Le dije O sea que yo tengo una niña No me interesa Te vas No me interesa la niña Perfecto Muy bien Entonces comencé a decirle las cosas que pensaba en ese momento Y los dos nos terminamos mandando a la mierda Uh Picante En su oficina Tiempo después Bueno yo me voy a otra institución Estoy ahí unos meses Y me llaman de Bueno mi antigua institución Pero en otra área Ya Y resulta de que Cuando yo firmo el contrato A los dos o tres meses De regresar a esta institución Me llega una notificación Por una supuesta Por Bueno me habían abierto un proceso administrativo disciplinario Por unos documentos Que supuestamente yo tenía en mi poder Y que no había dado cuenta Al momento de mi renuncia No entiendo nada Pero era verdad o no Te habías retenido ese documento No, 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 no era verdad Cuando uno Cuando uno Cuando uno entrega Sus documentos Producto de una renuncia Firmas Y ahí murió el tema ¿No? Pero ella me estaba indicando De que yo había Yo no había presentado Cierta documentación Y que por eso me estaba Iniciando un proceso administrativo disciplinario Se nota que trabajas en el estado Esto es variado brother No se que ha dicho Así es Así son Así son ellos Así son Así son ustedes Son ustedes Gracias No mi hermano Está bien La cosa es que a la larga Pues este La secretaría técnica De procedimientos administrativos Declaró que no tenía Ningún tipo de De falta Y archivó el proceso Pues no Pero evidentemente esto Cayó en mi legajo Tuve que hacer otros trámites Para que me puedan Quitar esa nota Y bueno pues Disculpe ¿Qué legajo? No sé Soy el colegio nacional Del barrio Donde nací Tu historia laboral Hijo Tu historia laboral Ah Historia laboral Después me enteré De que A la tipa También la habían votado De la misma manera Que me había votado No Siempre hay un coche de su madre Más coche de su madre Que tú ahí en el estado Eso es verdad Le pagaron con la misma moneda Es el karma El karma existe Y bueno Ahí este Acaba la Ahí acaba la historia Muchas gracias hermanos Gracias por compartir Mi querido abogado Ya saben si quieren defender su caso Ahí está el abogado Que no podemos dar sus datos Porque es del estado Y el estado También está en el tren Así que No nos metemos con el estado El estado no se meta con nosotros Ya estamos ahí Pero la tía Leti Que atorrante Ya ves lo que pasa Cuando no te importa La vida una ni cinco meses de nacida ¿Qué mierda te ha hecho esa niña? Nada No puedes hacer un poquito Ahí el corazón Todo tiene que ser así Madrita Te ha robado tu alma El ministerio Mi querido abogado Si tuvieras a la tía Leti Aquí delante En este momento Después de que saliste El problema y todo Siendo un poquito más decoroso Porque ya sé Cómo fue la última vez ¿Qué le dirías? No, nada de decoroso Ándate a la rec... De su madre Dos, tres Se dio con dos El público enloquece Tía Leti Basura ¿Qué tal hermano? Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Oliver ¡Hola Oliver! Como el mismísimo Captain Suaza Oliver, cuéntanos Y esta basura Que se ha metido contigo monetariamente Tiene un nombre Una chapa Sí, claro Mi hermano ¡No! ¡Es tu sangre! ¡La sangre! Ángelo ¡José ¡No, no, no! ¡No, no! All right Cuéntame de tu hermano José, dice que se llama Chicho, Chicho ¿Qué hizo Chicho? ¿Con qué plata te cerró? ¿Por qué no le echaba comida a su comida? A ver, primero El contexto es que yo no vivo en Perú Yo ahora mismo estoy de vacaciones aquí ¿Dónde vive, hermano? En Holanda Por cierto, cuando fuiste tú en el flyer pusiste Amsterdam Pero no fuiste Pero sí pasé Pero no hiciste show Tú estabas en Holanda No, sí, lo que pasa es que no se dio la empresa Vivo ahí hace un tiempo Y pues yo apoyo a mi familia En plan, le pago los estudios a mi hermano Mi mamá ya no trabaja Bien Se va bien, comparte con la familia No, qué barbaridad Y mi hermano, en verdad Yo le deposito a mi hermano mensualmente Y le digo, mira Chicho Esto pagas tu instituto Le pasas a mi hermana Y para mi mamá Para que pague los gastos de la casa Claro Qué hijo, qué barbaridad Y de puta madre, en verdad Mi hermano me está ayudando muchísimo Por ese lado le agradezco de corazón Y por otro lado Le estuve prestando a mi tía dinero ¿A tu tía? A mi tía Y mi tía me dijo Oye, ¿cómo te pago? Y le dije, bueno, mira Yapeala a mi hermano No, no, no No, no No, perdón No, perdón, perdón Mi mente, asquerosa Bueno Entonces tu tía te dijo Bueno, hijo ¿Cómo te deposito? Me preguntó Ya Claro, ¿cómo te deposito? Ah, porque tú estás allá Exacto Y yo le dije, mira Yapeala a mi hermano El dinero Y pues yo ahora que voy en julio Porque Estoy aquí Claro Estoy aquí Mi hermano me lo da Y mi tía me dijo Me da el dinero Mi hermano Eso está mal Eso está mal Y yo le dije Va, perfecto De puta madre Y para esto Porque el dinero se lo Mi tía me se lo pasó a mi hermano en abril Ya Y mi hermano Me dijo Bueno, ya Te doy tu dinero Llego Y mi hermano me dijo Cholo Que me paguen mi AFP Y te deposito Ahí soy Ahí soy He chocado He chocado Cholo he chocado con la weá Claro Pero nada más llegue mi AFP Ahí soy Me repongo Cumplió Cumplió Dos años con su flaquita Creo Y salió Y me dijo Eso no Me deposito en mi AFP Cholo Y te pago Ahí soy Y yo le dije Bueno hermano Yo estoy aquí Ya te pagaron tu AFP Nadie me dio dinero Claro Y me dijo Si, si, si No, si Claro Tu dinero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y yo le dije Ya, pero perdón Ay, puta Para ir al banco Y me dijo Papi ¿Me das la gratis? Ay, ay, ay La gratis Ahora sí Me falta un saldito Nada más Nada más me das la gratis La gratis Y lo redondeo todavía Sí, sí, sí Y yo le dije Hermano, pero Yo estoy dos semanas aquí Huevón y mi plato Y la gratis Y ahora me está boiveando Que me espera a fin de mes Que le paguen Para que me den Uy, no Y a fin de mes Y ya es fin de mes Y a fin de mes Y hoy día en la mañana Pues no lo vi Y me voy a ir En dos semanas No Tienes dos semanas Para pagar ¿Tú crees que pague? Mira, si es que no me pague No me paga Prefiero que le dé el dinero a mi mamá Y que no se lo gaste con la flaca No Qué hijo No, qué hijo Porque si no El próximo semestre No te lo pago, huevo Uy, no Ya no estudias Ya, a ver si le gustas a ella Ahora Sin educación Yo no quiero ser cizaños Pero de cuántos ceros estamos hablando Nada más para saber Debe ser que Cien Mira, si fueran dos mil soles No diría nada Me dio, me dio gente Me dio dos mil soles Es el salario de una de la Tobi Corp No, Tobi Si fueran Si fueran, dice todavía Dos de ustedes nos comerían dos meses Con lo que les debe el hombre Esperemos que tenga terrible gratis Porque eso va a salir más caro ¿Qué podemos hacer? ¿Es la primera vez que empecé Entre ese comportamiento? ¿O ya de chicos ya tenía señales? No, te cuento una chica Te cuento una chica Por favor, para estudiar Yo me fui de Lima Me fui para España primero En el dos mil diecinueve Y regresé en el dos mil veintiuno De vacaciones Y yo dejé muchas cosas en mi casa En plan zapatos y ropa Claro ¿Qué crees que encontré Cuando llegué a mi casa? Si encontré a mi perro Fue por suerte ¡No! ¿Se volvió raterito? No Pero las estaba usando él De repente No, no, no Las vendió Dios mío Y su respuesta fue Huevo, no pensé que ibas a volver ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Qué decía que era el avión? ¿Qué cosa? Acá hacemos la denuncia Y si Chicho estuviera aquí delante En este momento Nuestro amigo César Será Chicho ¿Qué le diría? Mira Chicho Si no me das la plata Dale un buen regalo de cumpleaños a mi amor ¡No! ¿Qué ejemplo dices? ¿Qué ejemplo dices? ¿No? Un buen regalo Y eso Y a mi hermana también Aunque le golpees con la mano Se olvida de la familia Dice ya Ya me cagaste Pero no caes a mi mamá No O sea, mi pequeña hermana No Chicho La verdad me decepciona Todos juntos le decimos Aquí en Barranco Las voces suenan Para el basura de Chicho ¡Oye Chicho! ¡Es basura! ¿Qué tal hermano? Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas noches Me llamo Luis ¡Hola Luis! Cuéntame ¿Qué tipo de caso me traes? A ver Monetario, amoroso Se metieron con mi perrita ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Y como es... ¿Va a ser la misma? Si es la misma me muero Porque ya se cierra el chisco En el triángulo No, no, no ¡Ah, no, no! ¡Es un tema aparte! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene nada que ver! ¿Qué pasó con tu perrita hermano? No, tiene mi apellido mi perrita ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Antes de eso, por favor Este... ¡No hay basura! El nombre O seudónimo De esa persona Que se mete con los animalitos Bueno, es una veterinaria Vamos a ponerle La Casa Bet La Casa Bet Sí Va contra toda la veterinaria Esta denuncia Ahí está No, no, cuidado La salud de la mascota No, es un familiar, por favor Cuéntanos Mi perrita Morocha Obviamente no puede dar su denuncia Porque no puede hablar La pobre Morocha Ha sido maltratada En la Casa Bet Y ella no puede denunciar Sí, entonces, este... Bueno Tenían que bañarla Entonces dije Ya, vamos a ver Estoy cerca Al lugar donde vivo por ahí Vamos La llevé Normal, me dijeron Sí, ven Solo para bañarla Para que la bañen, nada más Y la maltrataron por eso No Entonces me dijeron En una hora y media Vienes ¿Es un carro o qué? Doce A las doce Hora y media viene Para acá Bueno, dije ya, ok Esperaré Camino por ahí Bueno, hago mi vida Regreso Regreso No estaba O sea, me dicen Todavía no está No, me muero Rompo todo Rompo todo Y aún no se queda pensando O sea, que Ya, ok No he venido Entonces Dije, qué raro Me hicieron esperar Hora y media Esperando como soplón Ahí Sinladito Yo Tarado Ya habían pasado tres horas Se supone Para mí Que recién ahí La iban a bañar No sé Pero bueno Hasta ahí Dije ya La cosa es que me la entreguen bien Claro Yo quiero que me la entreguen bien Por ahí estaba bien cochina Sí, claro Y se han demorado de más Ya está No, quería que esté limpia Entonces Esperé hora y media más Tres horas Yo ya estaba con Acá Molesto Obviamente Estaba furioso Pero te habías pronunciado Habías dicho algo No, le dije ¿Dónde está el perro? ¿Qué pasa? Mi perrita Morocha Aquesto que el otro Bueno Y entre todos los perritos Que ladraban De repente Mi perro se puso nerviosa Bueno, no sé Lo que habrá pasado Entonces Este Me dice No, sí Ya va a salir Ya va a salir De ese Ya va a salir Ya va a salir Ya no son tres Tres horas Si no son Media hora más Que me estaban patinando O sea, tanto se van a demorar Está bien que mi perra Pero no, mi perra Es pastora 40 kilos Es grande Ya, es una perrita grande Entonces quizás se demoraron Porque era grande Puede ser, ya Pero me estás diciendo Hora y media Que te demores dos horas Es mucho, yo creo Pero ya Se demoraron tres horas De ahí Mientras me estaban pateando Media hora más Dije ya Me la entregaron Cuando me la entregan Mi perrita Solamente jovial Alegre Que por ahí te salta Te dice guau guau Por ahí hasta humedad Humedad Te puede soltar No sé Ay, bilingüe Lo que sea, bilingüe Pero, pero lo que ocurre Es que Estaba así media ida No, le habían metido Su sedante Quien sabe Le han pegado No sé Yo estaba este Ya molesto No, ya claro Y viéndola así También que ha pasado A mi hijita Que le está pasando Ya, me la llevo Me la llevé Entonces No comía Miraba a la puerta O sea, estaba así Dije Ah Estaba renegando Entonces ahí Mi novia me dice Ya vamos a verla Al día siguiente La revisa Y ve efectivamente Que en el lomo Tenía un piquete No O sea, efectivamente Algo habían hecho Entonces estaba ahí Eso le duró como Unos tres, cuatro días Inclusive Que estaba a media Este, ida O sea Moro, cháven Tira la pelotita Y no No había pelotita Que me traían No había No podía jugar Toby, ¿qué hacía? Nada No podía jugar con nadie No, la garrita No, la garrita Ahí Yo rompo todo Rompo todo Me regreso así Con la guerra Nada Pucha, ya Entonces, ya Mi perra se recuperó Obviamente no hemos vuelto A ir a ese lugar Un lugar de quinta No, no hemos vuelto A ir a ese lugar No recomendamos Por favor Ese lugar No, este Que está Que está A la espalda del Ministerio Ministerio de Salud A la espalda del Ministerio De Salud De Jesús María Hay una tal La Casa Bet No sabemos Pero ahí No se va No, no Ahí me ponen Denuncia como Toby No, no No, por favor Y no nos entregó boleta Y no entregó boleta No entregó boleta Para que no haya constancia Toda se la sabe Para que no haya constancia Es que todo Y nada, es eso O sea, la han dormido Para lavarla más rápido Por eso se la habrán sacudido Que hasta la hueva No se puede meter Con los perritos Con los perritos Por favor No se metan Gente ¿Qué les pasa? Son criaturas inocentes Digan la verdad No la hicimos Ya Ya, digan La vamos a hacer Siempre Despacio Pero háganla bien Pobrecita Con los perros No se metan No hay nada de bromas Que hacer acá ¿Qué le decimos a esa maldita Casa Bet? A esa casa de torturas Debe ser donde te cedan Pobre mi perro Sale bañado Le han bañado hasta el alma Le han bañado Me parece porque Lo han centrifugado Me parece porque regresa Regresa mareado Si la gente de la Casa Bet Estuviera aquí delante Y César fuera Pues su representante ¿Qué le diría? Ustedes Malditos Veterinarios Para mí que han sacado Su título en Azángaro Son basura Se pudrirán en el infierno Malditos Mierda les deseo ya Se pudrirán en el infierno Y todo Barranco Y toda la gente que ama Los perritos Seguen los comentarios Y en la transmisión Nos dicen Guau, guau La gente está ladrando ¿Qué público me ha traído A los casos? La Casa Bet Es basura Buenas noches hermano ¿Cuál es tu pseudónimo? El Fetty Hola Fetty Hola Fetty Bienvenido Hola Fetty Cuéntanos Fetty ¿Qué tipo de queja nos traes El día de hoy? Es mi queja Hacia un comediante ¡No! ¡Picante! Picante lo que va a pasar aquí ¿Qué tipo de comediante? ¿Podríamos ponerle un apodo O algo Para identificarlo? Digámosle El Champion El Champion Debe ser un hongo Algo Un champiñón Bueno ya Ya veremos ¿Qué pasó con este comediante? Cuéntanos por favor ¿Qué diste esa basura? Este comediante Comenzó Bueno Tiene una larga trayectoria Es muy bueno Debe conocer que es muy bueno Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasa señor? ¿Qué pasa? No especulen por favor ¿Tu personaje tiene barba? Es una máquina La verdad El humor El humor El humor El humor Ok ok Este comediante Tiene una larguísima trayectoria Es una máquina Haciendo humor Increíble Me gustaría conocerlo La cosa es que este comediante Comenzó con otro amigo comediante Un programa muy muy bueno ¿Otro amigo comediante? Comenzó más o menos Y duraron un mes Y algo más o menos Faltaba solo un día Solo un día Para que termine ese programa Solo un día Y no dijo no ¿Sabes qué? A la miércoles todos Y me voy Un día antes Pero faltaba un día Nada más O sea digamos que Se acababa el viernes Se fue el jueves Algo así Entonces Ya pues No me dejó terminar mi semana Y varios En los comentarios Después de hoy no te vayas No te vayas No siquiera dejas terminar O sea Lo dejó ahí Y después de ello También abandonó otro programa No quiero decirlo ¿No? Pero dejó incompleto el otro programa ¿Qué está pasando? Terrible gente que escribe Yo no sería amigo de esa persona No, no Definitivamente No, no, no Nuestro programa simplemente Se desapareció Y solamente un comunicado Diciendo No Ya no va más Ya no va más Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Cancelar uno o dos programas Yo no lo veo tan mal O sea Pero esta es mi percepción ¿No? Y nada más ¿Por eso lo vas a denunciar? Sí, sí Solamente Parece que te vas a exagerar No sé qué dirá la gente Puede que dirá la gente Decimos salió todo otro programa Pidió meta Y no contó el chingo ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! Me estás hablando De un estafador ahí ¿Verdad? Me estás hablando De un estafador A mí me parece Que esa denuncia No procede La verdad No sé de qué ¿De quién hablarás? No comparto Los valores morales De ese señor Que ha descrito ¡Jamás! Haría algo parecido Así que le digo A esa persona Que jamás quisiera Cruzarme en mi vida Si tuvieras Al Champions Aquí delante ¿Qué le dirías? Oye tú Ganador Campeón Campeón ¿No? Campeón Dejando tus amigos Eres oye Dejando tus problemas A medias Es la noche Ay no lo perdí Ya nada más Pi 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 Ay ya Eres basura Pero déjame alguito Dime adiós si quiero Dime adiós La verdad que es una basura Se lo merece Y todo barranco Se lo va a gritar ¡Oye tú champions! ¡Es basura! Ahora sí Por lo que vinieron El Real Chisme Señores Lo vamos a contar Lo vamos a contar En los premium de Elegante Pase adelante Pero puedo desmentir algo Ahora ¿Me peleé con el chavo? No No me peleé con el chavo ¿Listo? Ya está ¿Me peleé con el chavo? No me peleé con el chavo Ya está Estamos diciendo la verdad Aquí en este momento Eres basura ¿Quieres chisme? Sí Pues les traigo el mejor chisme de hoy día Agárrate Te pongo acá atrás Te pongo acá atrás Anónimo puede ser Buenas tardes chiquihilo Otra vez Hola chiquihilo Bienvenido chiquihilo Hola chiquihilo Chiquihilo No quiere que cuente mi productora ¿No quiere? No quiere Para el programa Que me lo guarde Para todo el show Bueno chiquihilo Podrían darnos indicios Al menos Para poder saciar Esta sed de chisme Que el chino tiene Esto fue un sueño ¿Esto fue un sueño? Esto fue un sueño O sea que la denuncia va Contra el repartidor de Que algo le echaba a tu comida Porque te ha hecho soñar cosas raras Sí, sí, sí Efectivamente ¿De papi? ¿De repartidor de papi? All right, all right Ya vamos Tengo la denuncia con el repartidor de papi Que me hizo soñar Un sueño muy largo ¡Oye! ¡Qué lota! Ok Y en ese sueño ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que Conocí Conocí a una extranjera No, es un sueño Es un sueño Es un sueño ¡Ah! ¡Ah! De Rusia me imagino La cosa que Este Comenzamos a convivir Bueno Que Se repite el patrón Así de frente ya Venga a mi casa Después de Cuatro o cinco veces Ajá No, este Bueno Fui, ¿no? Hablé con sus papás Regresé con ella Que algo sí que tengo que aclarar Que en mi sueño Ella decía pues que Me conoció cuando no tenía nada ¿Qué? Me había bien Vía sabor nada más Solamente Pero si tenía Eso no tenía arena Tengo Pasa piedra y cemento Y estoy Me voy para arriba La cosa es que Yo tenía un perro Que tuvo su cría ¿No? El parro El parro de mis papás Claro Y es parte de la familia O sea Claro Es como un sobrino Claro Es el hijo De un miembro de la familia El perro de mis papás Tuvo una cría ¿No? Entonces ella decidió Como que adoptar esa cría Igual era pareja Entonces Pues en el sueño En el sueño Era para poder ser una familia ¿No? Y qué bonito Qué bonito sueño La verdad Hasta ahorita estaba lindo Claro A comienzo yo no quería Obviamente Porque dije Bueno Es una responsabilidad ¿Estás segura Que vas a ser responsable Porque eres mía floja Entonces ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¡Pican! Like para la parte 2 La cosa es que Me dice Sí, sí ¿No? Y al primer mes Era todo normal Pero luego era como Que el perro era con Porque yo vivía En el primer piso En la casa de mis papás Y ahora vivía en el segundo Y después el perro paraba Todo el día Con mis papás Pues ¿No? Porque ellos le hacían cariño Mi mamá le daba la comida Claro Y yo solamente era En la noche para dormir Ven, baja Y ya está, cariño Y ya está Causa, causa se llamaba Mi perro Ah, el perro del sueño Se llama Causa Ya Ok, buena, buena Me gusta Me gusta Buen nombre Y la cosa es que Ya cuando nos mudamos Llegó un momento En el que Ella no trabajaba Pues ¿No? Entonces Me decía Ay, no, sácalo tú Yo lo sacaba El perro de la mañana Lo sacaba en la tarde Lo sacaba en la noche Ah, o sea, no hacía nada Y estaba cansada Eh, sí ¿Qué le pasa? A mí me pasa Y obviamente uno Pues embobado O enchuchado Dice, ah, pero Lo voy a sacar Es mi sueño Pues es mi sueño Claro Y la cosa es que ya Un día así Me harté Le dije, ¿Sabes qué? O sea, la responsabilidad Es de ambos, ¿No? Yo no puedo hacer todo Encima yo trabajo Y no es que no hagas nada Pero igual, pues, ¿No? Haces sombra Entonces Entonces hay que dividirnos Ocupas un lugar en el espacio Y eres materia Hay que dividirnos O qué O lo damos en adopción Al perro, pues, ¿No? Ah, amenazando Y ella me dijo, pues Ya, pues, dalo en adopción Yo siento que esto Es mi sueño, ¿No? Es una clase de manipulación Porque sabía Lo que yo sentía por mi perro Y sabía que iba a decir que no Claro Entonces me dijo, ya, pues Hay que publicarlo, entonces La cosa es que yo Dije, ya, ¿No? Un golpe bajo Dije, ya Pero no pude Pues en la noche me puse a llorar Dije, no, como voy a dar a mi perro Un hombre que ama a los perros No puede ser un hombre Qué barbaridad Yo te creo O que yo estoy 100% Y la cosa es que Igual pasaba eso Luego nos volvimos a mudar La cosa es que Ya ella comienza a trabajar Y cuando comienza a trabajar Pues Ella decía que no tiene tiempo Porque venía Pues salía temprano Llegaba en la noche Y Quien la sacaba a pasear Era yo Quien le daba comida Era yo Tú mantenías Hace el perrito En tus sueños Claro, en mi sueño Entonces ella solamente Venía cansada Este, ah, ¿Cómo estás? Pum, pum, pum Y ya está Pum, pum, pum No, al perrito, al perrito Al perrito Al perrito, al perrito Y las veces que yo renegaba Era por el tema De la responsabilidad Porque sí, yo puedo Querer mucho a mi perro Pero al final Es una responsabilidad De ambos Y alguien, aparte Que dio su palabra Para complicar Y la cosa es que Pasó un tema Pues de infidelidad No No En mi sueño En tu sueño Este sueño No te había, ya Ya no había soñado esto Siempre sueña lo mismo Sí En esta pesadilla En esta pesadilla Ya no pidas De ese restaurante Fuerte, fuerte En tu sueño Fuerte sueño Y me habría despertado ya La cosa es que Ella Ah, se le sentó el muerto No podía despertar De ese mal sueño Se le había sentado el muerto La cosa es que Ella quería seguir viviendo Como Rumi Pero no, dijo ya Ah, pero Si ves una corbata en la puerta No entres Y masiva No Y obviamente Yo estaba muy afectado Porque yo ya me había soñado esto Hace muchos años También, igualito Y la cosa es que Igualito Igualito Ya todavía lo que venía ya Sí Pero solo es un sueño Pero solo es un sueño No puede ser nada Claro Es un sueño La cosa es que Ella quería Que Digamos así Pero digo no O sea yo por mi tranquilidad mental Y yo tenía que salir Y yo tenía que salir Porque yo salía Y dije mira Tú solamente vienes a dormir Y yo acá en el departamento Tengo mi oficina Tengo mis cosas Yo cuido del perro Y en ese tiempo vivía mi hermana también ahí Y encima Ha habido problemitas Y había este problema Entonces Dijo yo Si quieres yo Te busco un departamento O un cuarto Yo te avalo Para que no te quedes en la calle Pago la garantía Y cosas A mí ya no le importó De frente La cosa La cosa que dije Yo te ayudo a buscar esto Y porque yo pues Yo había firmado el conducto Del departamento Y la cosa que Lo justo es que tú te vayas Pues no No Escuché Cuántos se han indignado Dios mío Y yo me quedo Solo su sueño Solo su sueño No, acá ya está molesta Y la cosa que me dice Y yo me quedo con el perro Porque nosotros ya habíamos hablado Que yo soy su madre Y esto que el otro Y yo No sé si por babosa Pero yo lo único que buscar Era mi tranquilidad ¿No sabes? O sea En mi sueño En mi sueño En tus sueños En mi sueño Yo buscaba mi tranquilidad La paz me en taque Necesitaba en ese momento Entonces Yo busqué Un departamento Busqué un departamento Y me aceptaron al toque Porque yo quería salirme De ese departamento De una vez Y el dueño me dijo ¿Sabes qué? Yo te acepto Era un precio muy barato Y me dijo Pero no acepto perros Yo había quedado con ella Que yo le iba a visitar Pues a mí me iba a llevar El perro los fines de semana Para pasearlo Para que corra Porque es un perro grandecito Entonces Yo digo En mi sueño Entonces Yo acepto este contrato De departamento Porque salió muy rápido Y quería irme de una vez Para estar tranquilo Acepto el contrato De nuevo departamento Entonces le digo Bueno Pues voy a llevarme mis cosas Me dijo ¿Qué cosas? Yo digo Pero Las cosas que he comprado Antes de conocerte Mi lavadora De que era de mi mamá Mi refri Mi cama Mi cama No Mi tele Mis cosas No, no quería que cuentes Es un buen sueño Fue un sueño Y esa me dice Que No, que lo justo Es que Que ella se quede con todo Y cómo vamos a hacer Con las cosas que yo tenía Que le correspondía A la mitad Y yo le dije Bueno Quédate con las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Su nombre? Un hombre desprendido Yo dije Bueno Yo soy una persona Que ha comenzado de cero Y no tengo miedo De volver a comenzar Le digo Y de repente Ella tenía pues eso El miedo a comenzar de cero Bueno Quédate con las cosas Igual estás con mi perro La cosa que esté bien cuidado La cosa que me voy Me voy sin nada Me voy sin nada Y al comienzo Era como que Ay, es que no tengo tiempo Llévatelo una semana Y digo Bueno Es que me has hecho mudar Te has hecho Mudarme del departamento Donde estaba Donde si aceptaban a mi perro A un lugar donde no aceptan Y si me es complicado Lo fin de semana Me lo puedo llevar Pues no La cosa que ella me dijo Que esta versión De la infidelidad No la contó En su sueño En mi sueño No la contara Claro Porque es su sueño Le iba a caer hate Ah no Le iba a caer hate Porque Y yo dentro de mi era El dolor me lo llevo yo Pero no mi familia Pues no Porque mi familia Volver a ver a su hijo Pasando por otra vez En mi sueño En mi sueño En mi sueño Yo siempre decía No hemos terminado Solamente porque Cada uno tiene Diferentes caminos Claro Pero a los meses Ya publica su foto Besándose con su Otra pareja ¿Ya a los meses o más? Yo normal No dije bueno Está haciendo su vida Si lo quiere publicar Bueno Cosa suya Cosa suya Entonces Ya ahí comienza No me quería Dejar a ver al perro No Y yo para mi cumpleaños Estaba haciendo algo muy bonito Que de repente la gente lo vio Es sanar a mi niño interior Y hacer una fiesta de cumpleaños Que nunca tuve Lo que yo pedí era Pues estar con mi perro Pues no Dije oye No el deseo de un niño frustrado Solo quería estar con su perro Y yo solamente quería estar con mi perro Le dije Y me decía No estoy ocupada No estoy ocupada Digo pero es mi cumpleaños Si ya sé que es tu cumpleaños No estoy ocupada Y así estuve un mes Diciéndole Oye Cuando puedo ver a mi perro Cuando puedo ver a mi perro Cuando puedo ver a mi perro Y la cosa que ya Un día Lunes No me acuerdo Me soñé Otro sueño Otro sueño Donde ella me dice Sabes que lo mejor es Tener contacto cero Y ya Yo quedarme con el perro Y yo aún siendo bueno Dije bueno Te acepto eso Pero déjame despedirme De mi perro pues No Que bárbaro Que día puedo ir No Que esto que el otro Que bla 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 Escusa y excusa Y luego pues Nosotros teníamos un Instagram De mi perro Que tenía mi apellido Y apellido de ella ¿No? En mi sueño Que en ese Instagram Era para que cuando mi perro fallezca Al menos tenerle los recuerdos Y poder verlos ¿No? Esa era la finalidad Claro Y que había hecho Borró mi apellido Y le puse el apellido De su nueva pareja Y a eso detonó pues Eso detonó Entonces ¿Por qué me pedías Que cuente una versión Buena de ti? Y si estás haciendo estas cosas Como para Rascar los huevos de al león ¿No? O sea Pero yo me acuerdo En tu sueño En tu sueño Algo que en mi sueño Muchos Un amigo me dijo Que Que sí pues Creo que los verdaderos amigos Saben como soy Y Porque tendría que tener Miedo pues ¿No? Es esa Es esa idea Y si extraño a mi perro No Extraño a mi perro Nada más Es el clamor De un hombre Un niño que quería pasar Su cumpleaños Lo podía tener Lo podía cuidar Pero tú dijiste No, no Me lo quedo yo Me lo quedo yo No, ya me dijo Que ya te lo doy Pero no hables más Porque no he contado todo Porque no he contado todo Está indignada Por favor Poncha la indignación ¿Ustedes qué dicen De que lo cuente todo O que recupera a su perro? Que lo recupere Recupere y cuenta Claro Pero yo creo que en sus sueños Él no sería un hombre capaz De faltar a su palabra Porque si algo tiene En los sueños El niño chiquihilo Es palabra Es su honor Es su caballero Un aplauso Para este señor Pero si lo tuvieras Aquí delante Es tu sueño Es tu sueño Es mi sueño Es más Duérmete un ratito Y cuéntale ¿Qué le dirías? O soy muy baboso Soy muy bueno ¿No? Pero Babose Ahorita te lo he mandado Si el daño Si el daño que me has hecho A mí A mi familia Espero que no lo vuelvas A hacer otra persona Porque si una persona Te da Esa bondad No es justo No es justo Y nada Déjame ver a mi perro Nada más Ni en su peor momento Este hombre puede ser malo Dios mío Pero ella sí Si tú la tuvieras delante ¿Qué le dirías? Eres una No No Oye Pitos Pitos Sin censura Pitos Sin censura Gracias Tú querías show No gracias Dieron la mano Entonces Nació una amistad aquí La primera fila Está loquísima Gente Ahora sí Todo barranco ¿Qué le diría Esa señorita De los sueños? Si hablásemos Que los sueños Pudiesen escucharnos Todos cerramos Nuestros ojos Para soñar lo mismo ¿Y qué le decimos A esa señorita extranjera Que se quiere quedar Con la tenencia De un perro Y amenaza Con quitarlo? Oye tú Extranjerita Se acabó Aquí se acaba Ya en los comentarios Del público Un aplauso Para los también Chiquibuilo Un hombre de verdad Que merece Recuperar a su perro Y no se pierdan Desde el 5 de agosto El nuevo programa Lo dejaré Entérate Entérate todo Desde el 5 de agosto Y ese día Si llegamos A la meta Contamos todo Lo que pasó Será un sueño Interrogaciones Interrogaciones No afirmo Ni niego nada No afirmo ni niego nada Así que nos vemos Así que nos vemos ahí Desde el canal Del amigo Chiquibuilo Para decir total La verdad De dos y media A cuatro y media De verdad Dos horas ahí Para bajar el almuerzo Para que bajes tu troncho Cuatro y veinte Estamos ahí Así que ahí nos veremos Ahora sí gente Este es el momento En que el show ya termina Ahora sí nos vamos con Quejas del público Para el amigo De mi hermano Que le vendió Un Mercedes malogrado ¿Un Mercedes malogrado? ¿Un Mercedes? Sí ¿Y por qué está malogrado? ¿No prende? ¿Qué? No prende la huevada ¡No prende tu huevada! ¡No basura! Me vendiste un Mercedes ¿Qué? ¿Cancuchero? ¿Qué lo tengo que...? Embajada nomás Para el amigo Que le vendió Un Mercedes acuchero ¡Cancuchero! Para el Champions otra vez Para el Champions otra vez Que baje el precio Del Mosquitobi No que... Que baje el precio Del Mosquitobi ¡Guárdenme el Mosquitobi Se me van a querer robar! ¡Oye Champions! ¡Ero Azulia! Oye está acá Acá tenemos Ya tiene su Mosquitobi Increíble Para mi esposo Que es bien lento Para todo ¡No! Y a mí me reclaman Por ser muy rápido Nunca están contentas Pero bueno ¡Amigo Lento! ¡Ero Azulia! Increíble Seguimos ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Ya vas? ¡Aquí adiós de caída! Para mi ex jefe Que le pedí aumento de sueldo Y solamente me quiso subir 200 soles ¡No! Ope, ese es un aumento Mía Bueno, igual Basura Era para más ¿Qué le decimos al jefe Que me aumentó un poquito? ¡Jefe! ¡Ero Azulia! Seguimos Hay más Hay más Acá Acá hay uno Acá hay uno No ¿Vas a jalar? Para el podcast Que me votó ¡Oye! ¡Ero Azulia! ¡Se puso un picuete! ¡Me voy! ¡Me voy a la mierda! ¡Adiós! 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 ¡Este es to' avisotes amigos! ¡Este es to' avisotes! ¡Maldita sea desgraciado! ¡Estoy asado amigo! ¡Estoy asado! Yo lo sé Yo lo sé ¿Tú sabes? Me voy a poner el audio Me voy a poner el audio ¡No! 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 Porque yo Me moleto Yo siempre me he molestado ¡Todo me he molestado! ¡Tranquilo! 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 ¡En la noche! ¡En la señor! ¡Eres basura! Nat Dime tú Te vimos en todo momento En la cámara Estabas como ¡No cuentes eso! ¡No cuentes eso! ¿Tú crees que es para guardar Su integridad de la señorita? ¡No! El 5 de agosto Sale con Toby ¡No! ¡Pero la mantengo ese! ¡Canale Chiqui Udila! ¡Ahí! ¡Oh! Yo dejé a Toby Por Chiqui Y ahora Chiqui Me dejó a mí Por irse con Toby ¡No! ¡Cristian! Dime ¡Cristian! ¿Qué te parece el programa de hoy? ¡Tranquilo azul! ¡No! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Esa es su primer to' avisante! ¡Yo solo quería! ¡¿Qué tal? ¡Tranquilo! ¡Mi cosa! ¡No!